Hola, bienvenidos nuevamente. En un video anterior les contamos la historia de las barajas. Sin embargo, el día de hoy hablaremos de las barajas más utilizadas en los casinos del mundo. Se trata de la baraja inglesa. Conoceremos su origen y su significado. Quédate en este video y conoce mucho más. La baraja inglesa tiene su origen en la baraja francesa, pero junto con la baraja española han tenido mucha mayor difusión. Esta baraja es uno de los conjuntos de naipes más utilizados del mundo y se utiliza en juegos como el póker, el blackjack, el price y la canasta. Debido a que la baraja inglesa evolucionó a partir de la baraja francesa, tiene 52 cartas al igual que esta, que se agrupan en 4 palos de 13 cartas cada uno, corazones, picas, diamantes y tréboles. Picas y tréboles son palos negros, mientras que corazones y diamantes son palos rojos. Como en la baraja francesa, de la que deriva, las 13 cartas de cada palo están formadas por 9 cartas numerales, del 2 al 9 y 4 cartas literales, el as, la j, similar a la sota, la q, que es la reina o queen, y la k, que es el rey o king. El nombre as, en inglés ace, se designa a la carta de cada palo con un solo símbolo. Proviene del nombre latino as y del griego heis. El as debería ser la carta inferior de la baraja, sin embargo, en la mayoría de los juegos es la carta superior. No se conoce el origen de esta transposición de valores que algunos atribuyen a los cambios ocurridos durante la guerra de independencia de Estados Unidos y la revolución francesa, cuando el pueblo, en ambos países, se rebeló contra sus soberanos. Sea correcta o no esta explicación, lo cierto es que ya antes de producirse estos acontecimientos históricos, el as tenía un valor de carta superior en muchos juegos. De las surgió la expresión popular, tener un as bajo la manga, que significa tener la mejor opción. Los nombres de las figuras provienen de personajes de la realeza y en inglés se llaman court cards. La carta j es conocida como j o sota y representa a un sirviente. La q o queen es la reina y la k o king es el rey. Los elementos específicos de los diseños de estas cartas son pocas veces usados en los juegos, ya que la mayoría le dan importancia al rango y al palo. Sin embargo, hay varios detalles de interés. La sota de picas, la sota de corazones y el rey de diamantes aparecen dibujados de perfil, a diferencia del resto de las figuras en las que se le ve toda la cara. Estas cartas eran comúnmente llamadas tuertos. Las cuatro reinas sujetan flores en sus manos, pero la de picas tiene además un cetro, que parece ser un recuerdo de la espada, símbolo original en ella. Las ojos que sostiene la j de corazones en su mano derecha derivan de la empuñadura de la espada que sujetaba en un principio. Hay teorías sobre lo que las figuras representan. Al observar una baraja inglesa actual, puede verse que el rey de corazones oculta una espada detrás de su cabeza. Por eso se le conoce como el rey suicida. Originalmente, esta espada era un hacha que mantenía levantando en actitud amenazadora. La figura de este rey apuñando el hacha hizo que muchos vieran en ella el retrato del rey Enrique VIII y una alegoría de su sangrienta historia. Sin embargo, el diseño de la figura es anterior a ese rey. Las particularidades mencionadas y otras como que le falta el mostacho al rey de corazones se deben más bien a cambios producidos por el tiempo o la mala calidad de las copias. En muchos juegos de cartas también se introducen dos comodines, más conocidos como jokers, uno rojo y uno negro. El joker o comodín de estas barajas se incorporaron para simbolizar la burla, aunque su uso está generalizado como parte de la historia de estas cartas. Este naipe comodín no tiene rango ni palo, se tiene como carta especial que puede sustituir a cualquier otra. Otra característica de los naipes ingleses es su tendencia a facilitar la lectura en sus diseños, así como mostrar una presentación estética muy sencilla y agradable. En 1628, durante el reinado de Carlos I de Inglaterra, se prohibió la importación de todo tipo de naipes para favorecer la fabricación nacional. De esta prohibición y de la menor habilidad de los grabadores ingleses, en comparación con los alemanes y los franceses, derivan las actuales figuras de la baraja inglesa, que presentan rasgos más abstractos y simplificados. La expansión del imperio británico por todo el planeta convirtió la baraja inglesa en el modelo estándar de las cartas de juego. En 1712 se estableció la obligación de estampar el sello del impuesto en el Lasipicas y la correspondiente rúbrica del fabricante. En 1882, los fabricantes de naipes británicos crearon la Worshipful Company of Makers of Plaging Cards, que se reúne cada año para elegir un maestro naipero al cual le corresponderá presentar una baraja con una insignia del suceso más relevante ocurrido en el año y su retrato impreso en el Lasipicas. Las figuras reversibles, en que la misma figura se duplica invertida en la parte inferior de la carta, aparecieron hacia 1850, aunque no empezaron a ser aceptadas en los clubes británicos tradicionales hasta por lo menos 10 años después. A lo largo de los años, la baraja inglesa se ha consolidado como la versión de naipes más popular y en la utilizada en los casinos de juego como vemos en la actualidad. Así finalizamos otro video en historias de casinos. Déjanos en los comentarios de este video los temas que te gustaría ver en esta sección. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Andrea H y gracias por acompañarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!